¿Cómo anda el licenciado Cristian Fedullo? Bien, bien, yo voy a participar al sorteo de Tarahui Rock Ufre, usted no puede jugar, es parte del programa Bueno, voy a decir a alguien que juegue por mí Tiene que hacer que alguien juegue por usted Exactamente Y no vino solo, me dijeron es un campeón, Leo Corrales Profe, bienvenido ¿Qué tal, cómo anda? Es muy conocido, profe, yo nomás le estoy haciendo Bueno, bueno, bueno Usted es muy conocido No, por favor, muchísimas gracias ¿Cómo anda, profe? Muy bien, muy bien ¿Cómo anda el alumno? Porque es alumno, ¿no? Sí, es alumno, alumno alumno y bien Y el otro día tuvo que, también hizo de deficiar Traigo un alumno que me dio que se guisó Ahí una tensión Está bueno eso de tener alumnos profesionales Claro, tal cual No hace falta tomar a M Cristian, le digo Claro, ya se zapa la situación Escuchá, y este alumno puede llegar a ser campeón algún día, ¿no? Y si se pone las pilas, cualquier persona puede llegar a ser campeón Esa es la roja Ya va a costar mucho volver a ver Usted hace kickboxing, yo no sabía que hacía kickboxing Ahora sí, antes competía en boxeo Pero ya me retiré hace 3 años Claro, entonces sabía que usted era boxeador Pero de ahí, kickboxing ¿Qué es el kickboxing, Leo? Aprovecha para preguntarte dentro de mi clase Bueno, el kickboxing es un deporte Un deporte marcial, una disciplina marcial Que consiste, obviamente, en un deporte de combate Un deporte de contacto En el cual, boxísticamente es igual al boxeo Pero a nivel piernas También ocupamos las piernas Ocupamos las batallas más efectivas de todas las artes marciales Es pelear con las manos y los pies Exactamente Pero con técnicas Exactamente, técnicas Y aparte se pelea en un ring Por ahí se confunden a veces con el tema de las MMA Que es en jaula y eso No, esto es en un ring Ring de boxeo Tres jueces, un árbitro Y con guantes de boxeo ¿Y cuánto dura una pelea? ¿Es por round como en el boxeo? Son por round, sí Tenés la parte amateur Que son 3 rounds de 2 minutos de acción Pero uno de descanso Y después la parte profesional Que es en el ser de 3 rounds también Pero a partir de 3 minutos de acción Por uno de descanso Ah, mirá vos Sí, sí, sí ¿Se puede pegar en la cara, no? Sí, sí, sí Ajá Y para ser lo que vos sos, profesional Sí ¿Cuánto tiempo de entrenamiento? Y, uff, bueno, a mí Hoy en día, aparte, ¿no? De los trabajos y todo Porque es la realidad del deportista profesional Que no se puede dedicar de, no, digamos Al menos que sea un deporte Reconocido a nivel, este, a nivel nacional Más que nada, porque acá es el fútbol Acá es el fútbol en sí Pero crecieron muchos todos Hay un montón de deportes Sí, sí, sí Hay muchísimos deportes Hay muchísimos deportes Y aparte mucho a pulmón, ¿no? En el sentido de que tenés que trabajar Aparte tenés que estudiar O tenés que hacer esto Y aparte entrenar tus 4 horas Y si querés ir a un torneo Tienes que bancarte el viaje Sí, sí, sí Más normalmente en su momento Sí, sí, sí ¿El kickboxing se puede hacer como una actividad deportiva Simplemente por decir Hago deporte? ¿O es netamente para ser competidor? Bueno, muy buena pregunta A veces uno Y por ahí también escucha entre cámaras Uy, pero por ahí es un poco más peligroso Porque el contacto Esto y lo otro Pero bueno, lo que pasa es que Por ahí la gente está acostumbrada A ver una cúspide De lo que es el kickboxing Que es la parte competitiva Que es lo que ve en la tele Exacto Como por ahí sí ve la parte Que no es violento para nada Hay agresividad Como cualquier deporte En el fútbol hay agresividad En el básico de agresividad Porque es lo que se impone Dentro del deporte La competencia Pero en sí El kickboxing Va mucho más allá de eso De la parte competitiva Abajo hay una base Muy importante Que es un kickboxing recreativo Un kickboxing femenino Un kickboxing inclusivo Un kickboxing adaptado También para chicos Con capacidades O sea, si yo lo quiero practicar A modo de solo entrenar De hacer una actividad deportiva Sin una mentalidad competitiva Lo puedo hacer Sí, sí, tranquilamente Es más Le digo un secreto entre no Nada Le digo algo En el gimnasio El 80% Va para hacerlo de manera recreativa Únicamente el 20% Va a hacerlo para competir ¿Y por qué es recomendable El kickboxing En ese aspecto Como una actividad Recreativa Deportiva Principalmente Bueno Obviamente tiene muchísimos beneficios Lo que es fisiológico Cardiovascular Muscular O sea Eso da Esta demás Cualquier actividad física Que realicemos Fisiológicamente Perdón Trae muchísimos beneficios Ahora Después vamos a hablar De dos aspectos Uno que es la parte psicológica Audo mucho A la psicología Al ser humano Porque a veces Uno está muy cansado Está estresado Está con la vorágine del día Que trabajando de día a día Y de golpe Uno puede ir al gimnasio Y pegarle una bolsa Y descargar todas esas tensiones Y liberar todas esas tensiones Lo mejor para calmar Es nuestro psicólogo Nuestro psicólogo de la bolsa Y hoy dice que estamos todos estresados Viene bien para liberar estrés ¿No? Tal cual Veía recién ahí una foto de grupal Muchas chicas practican este deporte Sí, sí, sí Y puede pelear Digo pelear Perdón que use ese término Que todos sepan No, está bien Puede luchar O sea, ¿cómo se dice? Como una competencia Puede competir Bueno, ¿un hombre contra una mujer? No, hombre y mujer no Está todo arreglado Está todo arreglado Es hombres por un lado Mujeres por el otro lado Y por pesos Y en el entrenamiento En el entrenamiento sí Pueden estar todos En el entrenamiento sí Solemos hacer cruces Entre hombres y mujeres Pero obviamente Siempre condicionado A que el hombre Entienda de que es una mujer Bien Por eso también está el docente En saber Ey, para un poco la mano O cambiar directamente Las parejas Y poner a alguien Eso importan mucho En los deportes de contacto Sí De definir bien, ¿no? Sí, sí, sí Sobre todo por las zonas Que se puede pegar Exactamente Bueno, yo al menos Soy muy insistente Con lo que es la parte De la técnica, ¿no? Creo que si uno Tiene buena técnica Y puede controlar su cuerpo Como tiene que hacerlo No hay manera de lastimarse Si tiene buenas protecciones También no hay manera de lastimarse Entonces hay Esto es un conjunto ¿Las mujeres aprenden más rápido Que los hombres? Este deporte No podría decir Jugate No, no podría Porque voy a quedar mal acá Con los hombres No No, no Lo leí Vos sabés que lo leí En algún lugar Ah, sí Leí que las mujeres Son más propensas A aprender más rápido Las técnicas del Kimbox Ah, mirá No, la verdad es que No podría decir Que si las mujeres Lo aprenden más rápido Los hombres más rápido Pero sí puedo decir Que las mujeres Muchísimo más disciplinadas Es decir Da lunes, miércoles y viernes Está ahí a rajar la habla Por ahí venía Por ahí los hombres Los viernes da Medio que Da no quieren ir Claro, por ahí se sale Entonces se afloja los viernes Y esta actividad Tiene que ir acompañada También con la alimentación Sí, toda actividad física Toda actividad física A ver Mucha gente dice Somos lo que entrenamos Pero yo diría Somos lo que comemos Somos lo que nos alimentamos Sí, no hay ni un deporte En el que uno pueda ir a entrenar Y pueda comer tranquilo No hay, no existe Profe, ¿dónde las clases? Bueno, tenemos dos sedes Una en Avenida Independencia 47-44 Queda cerca de la rotonda De la Virgen Y ahora hace cuatro meses Abrimos una sede acá Nomás cerquita En la Rioja 860 Segundo piso Así que bueno Quedos que quieran ir Conocer O por ahí están en la duda Decir ¿Será para mí? ¿No será para mí? ¿Es un deporte? ¿Que lo puedo hacer? ¿Que no lo puedo hacer? Lo que le puedo asegurar Es que es para ambos sexos Masculino, femenino Y también es para todas las edades Tenemos gente de 70 Tenemos chicos de 5, 4 años Para, para, para Dijiste 70 y me hiciste así a mí ¿Qué hiciste? No, 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 no No hice para nada ¿Qué le pasa? Tráeme los guantes Tráeme los guantes Le voy a mostrar algo Mirá Primero agradecerte la visita Pero también agradecerte Que gracias a vos Se conoció un poquito más De esta disciplina deportiva Gracias Porque está bueno Que haya gente Que practique estos deportes Que no son tan conocidos O que no eran tan conocidos Y que se inscriban En una competencia Que yo sé que hay mucho A pulmón Juntar dinero de acá Dinero de allá Para poder ir Salir campeón Recuerdame ¿Vos saliste campeón? Bueno, soy 6 veces Campeón sudamericano 6 veces campeón panamericano A nivel nacional 19 veces campeón nacional Y el año pasado Salí campeón del mundo Campeón del mundo El año pasado fue El año pasado Bueno, gracias a eso Mucha gente conoce El deporte Porque viste que acá Estamos acostumbrados A aplaudirlos Cuando ya ganaron Cuando se consagraron Pero eso está bueno Porque también te permite A vos de que esta disciplina Se conozca un poco más Y ojalá se suman Muchos alumnos Bueno, muchas gracias Que no sean todos Como Cristian Pero que se suman Más competitivos ¿Tiene algún riesgo Este deporte? A ver, riesgo Como todo deporte Uno A ver Vamos a Si quiere vamos a definir Lo que es la actividad física Y lo que es el deporte Lo que es el deporte A nivel competitivo Todo lo que es la competencia Siempre está Ese mínimo De riesgo ¿Por qué? Porque está La circunstancia De obtener un resultado Entonces uno da lo mejor Y puede pasar A circunstancia De tener algún tipo de lesión Como en el fútbol En el básquet En este caso El kickboxing Pero después tenemos Una parte Que la gente que lo utiliza Como actividad física Como manera recreativa Para nada O sea Tiene ningún riesgo De lesión Y al contrario Mejora su calidad de vida Bien ¿Cómo estás en redes sociales? En Instagram Leo Corrales Con doble S Final Así que bueno Si quieren seguirnos Es más Ahora este sábado Voy a estar peleando En Buenos Aires Voy a estar haciendo La pelea de fondo Uno de los torneos Más importantes Profesionales Acá en Argentina Peleo contra el campeón brasileño Yo soy campeón argentino Así que vamos a hacer Ahí un Ah, va a estar muy bueno Conclusionaciones Sí, sí, sí ¿Se puede seguir eso Por redes o no? Se puede seguir por redes Es más Están haciendo la Estamos En realidad Como hay mucha gente Por ahí que quiere ver la pelea Y no Obviamente no se puede Poder un traslado Están haciendo una venta de streaming Así que aquí la gente Que quiere adquirirlo También se lo puede adquirir Como la época fuerte de la pandemia Que mirábamos todo Exactamente Exactamente Bien Leo El mayor de los éxitos En esa pelea de fondo Muchísimas gracias Descarto que estás entrenando durísimo Sí, sí, sí Y Cristian ¿Cómo eliges este deporte? ¿Por qué elegís este deporte? No, me extrañaba mucho Volver a lo que son Los deportes de contacto Antes como hacía mucho boxeo Y tenía también La parte competitiva Yo fui boxeador amateur Llegué a tener 15 peleas Como este ¿Ganaste alguna? No sé, gané Tres perdí Así que por ahora Un buen récord ahí Como este Pero no Yo igual lo hacía No de maneras Full competitiva Como para Llegar a ser campeón De algo Algo Yo lo hacía más Como hobby al boxeo Bueno, contemos Que no es que Bueno, eso me hizo Volver Cristian sea deportista Así, profesional Lo haces como para Lo que contaba el profe ¿No? El liberar el estrés Exactamente Ahora sí Por ahora al menos No sé Capaz que se vuelva a competir Escuchame Vaya a saber ¿Y cómo anda la profesión? Pero bien La gente pide tus servicios ¿O no? Me pide Pero aunque vos no lo creas Lo que menos me piden Son los keyboxistas Ah, mira Los que más se lesionan Son jugadores de fútbol Jugadores de rugby Todos los deportes Colectivos generalmente Pero lo que son Los deportes individuales Como el keybox Inboxeo Artes marciales Muy pocos se lesionan Ah, mira Lo que más se hacen Son hematomas Pero lo que son articulaciones Que eso generalmente Es lo que te lleva A cubrir a quinesio Son muy pocos Los que se lesionan Pero hoy Me parece que las Pasa por otro lado ¿No? El estrés Me parece que es el que más necesita Claro, por supuesto Exactamente Para liberar un poco también Tuviste una actividad muy linda En San Luis del Palmar Ahí en el SAPS Inmaculada Contame Exactamente El miércoles pasado Dimos una charla Sobre nutrición y kinesiología Con la licenciada Repca Agustina ¿Qué abordaron? ¿Qué aspecto? Y en la parte de kinesiología Por mi parte Hablé mucho De lo que son Prevenciones de lesiones deportivas Prevención de lesiones En el propio trabajo Cuidados ergonómicos Y la licenciada Repca Agustina Habló sobre todo Lo que es cuidado de alimentación Lo que es Asesoramiento En lo que es La nutrición En base a qué actividades Realizas Ahí estamos viendo Algunas fotos Fotografías y videos también Exactamente Linda jornada Me gusta Esa foto no me favorece Le hago Busca la foto Que le favorece Veo gente común Gente Que no es profesional Así es gente Gente del pueblo Que asistió a la charla Avisamos dos semanas Antes que se iba a dictar La charla Y bueno Después invitamos A toda la gente Bien ¿Este tipo de charlas Van a continuar? Este tipo de charlas Van a continuar Y más adelante Posiblemente dentro Un mes Y monedas Vaya a hacer charla Acá en Capital Voy a empezar a hacer También operativo de salud Así que En breve Vamos a ir anunciando Los lugares Donde se van a hacer Como está creciendo Usted Director de la Sato Inmaculada De Salvis Y a donde vamos a ir A parar después Vaya a ser Mientras el cuerpo aguante Exactamente Total a la noche Me libero el estrés En Keyboxing Así que Ya está Es el mejor De calmante Seguro que sí Gracias por las imágenes David Gracias Leo Lindo verte Lindo verte Y si ganás el sábado Tenés que venir a visitarme Otra vez Bueno Dale Obviamente Pero sin cierta gente Viste No 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 Quiero agradecer Al programa Medio Mañana A usted Fero Acá A Cristian También Que fue También el intercesor Nada Muy feliz Muy feliz Por estar acá Y bueno Prometemos dar lo mejor Y dejar Lo más alto Obviamente La bandera de Corrientes Y también La bandera La bandera argentina Seguro que sí En el mayor de los éxitos Gracias Cristian Muchas gracias Me decís don Y ligas Porque aquel me dijo usted Ahora me decís don Buenas horas Cristian Gracias ¡Suscríbete!